¡Venme, venme, venme a decirme qué! ¡Ay, mira quién tenemos aquí! A nuestra gran amiga Amanda Bandida. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer, eh? ¿Confesarle a todo el mundo que yo soy la flor del norte? Pues, ¿sabes qué? Hazlo. Igual, de todas maneras, todos mis colegas se van a enterar de quién soy. Mira, eso solamente fue una excusa que yo usé para que me dejaran entrar. A lo que yo vine fue a esto. Pero bien, no sabes cuánto me alegra que hayas venido. A mí también me hacía mucha falta despedirme.